Camaradas, a mi ley lo ofende y lo trata como una cucaracha en las redes sociales y mi ley nunca le contesta. Camaradas, vamos a ver el siguiente video y regreso con mi comentario. Es un gran analista y es un gran periodista, pero él insiste en dedicarse a la política. Y cuando uno ve la facilidad con que le salta la térmica al presidente y discute por redes, insulta incluso a gobernadores, a legisladores, yo no lo entiendo, no lo haría, pero el señor que está aquí conmigo lo suele insultar en redes sociales al presidente y lo más llamativo es que ese mismo presidente que tiene la térmica sensible a él nunca le contesta nada. ¿Por qué insultas al presidente? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Lo insulto porque se lo merece, porque alguien que genera... ¿No es traer más violencia? ¿La violencia verbal de mi ley? No, porque nosotros somos las víctimas, con lo cual nuestro es defensivo y lo de él es agresivo. Alguien que utiliza el poder en contra de la patria de los argentinos, que desmembra la sociedad, que siente satisfacción en ser representante de un gobierno de ocupación, que destroza los cimientos de la patria... Bueno, pero ganó la selección. Sí, la selección es... Tiene legitimidad de origen. Sí, eso creo que lo expliqué y lo repito por los dudas. Tiene como fundamento el efecto Roldana, que es una explicación muy simple que cualquiera puede entender. Cuando un media cuchara entra en una obra en construcción, le dicen que vaya a poner la Roldana en el último piso, le dicen que es un palo, con una ruedita, pasa la soga, a tal balde que está abajo, y después tenés tracción a sangre, o a tal y algo pesado, una bolsa de cemento o algo, la tirás, peso más velocidad, la misma velocidad que tiene la bolsa cuando cae, hace que el balde suba. Macri y Milley son producto de una bolsa muy pesada en caída que se llamó Cristina Kirchner. Con lo cual, el conjunto de esa bolsa pesada en caída, el yate en Saurralde, o sea, la caída, subió dos baldes muy livianos que son esta catástrofe argentina, se llama Mauricio Macri y se llama Javier Milley. Con lo cual, la legitimidad de origen está basada en el odio, en el odio A. Y cuando se construye un proyecto basado en el odio, termina mal. Porque no hay absolutamente nada atrás de este plan de saqueo, es simplemente un plan de saqueo. Pero tiene ganadores y perdedores. Los únicos perdedores son los que hoy duermen en la calle, las familias que perdieron el trabajo, los chicos que no tienen colegio, los enfermos que no tienen hospitales, la gente que no tiene remedios oncológicos, la sociedad pierde. Porque acá hay algo que nadie se anima a decir, Roló, y hay que decirlo en voz alta. La Argentina está en default. Este misterio delirante de que este chico sabe algo de economía, es un bruto, es un animal en materia económica, es una bestia. Pero vos lo conocés bien. Por eso, es un bruto, un animal en la bestia. Hay cantidad de archivos tuyos con él, que casi te diga tanto como cuando venía acá a América. Sí, sí. Bueno, él llevó algunos años antes que él pise a la América haciendo notas con él, por lo cual se compensó en los últimos tiempos cuando yo dejé de tratarlo. Pero yo sé que es una bestia bruta en materia económica. Su vacío intelectual se lo llenaba a Giacomini. ¿Y con Giacomini con quien escribió varios libros? Cuatro. Después de esos cuatro libros... Giacomini es... Técnicamente el que sabe. Sí, infinitamente superior. Bueno, por algo él era asistente de Giacomini en la cátedra de la UBA. Eso lo contaste vos. Y a Donor. Porque la UBA no le pagó un sueldo. O sea, Giacomini dijo, lo puedo traer, me asiste. El quinto libro tiene cinco denuncias de plagio. Y el sexto que está anunciando, y para el cual dice que va a ir al Luna Park, lo sacaron de circulación en España, detorió al planeta porque mintió en su currículum vitae. O sea, dio datos falsos de sí mismo. Bueno, eso es porque está psiquiátrico. Giacomini se había recibido de la UBA. Y que tenía un posgrado en una universidad inexistente, que directamente no existe. En Narnia dice que se graduó. Pero todo esto tiene atrás un complejo sistema de saqueo que se está llevando adelante en la Argentina, que tiene que ver con el remate de los bienes de la Argentina de la clase media. Las clases más postergadas empiezan a caer en la indigencia y la clase media empieza a ser confiscada. Yo anuncié al principio de este gobierno que les iban a saquear los ahorros. Ahora les anuncio la confiscación. Se van a quedar con su casa, con sus autos, con su pequeña chacra. Viene la etapa de la liquidación. La Argentina está defaulteada. Y este gobierno lo que ha intentado es contraer nuevas deudas sin éxito y tampoco van a conseguir plata. Bueno, porque esto es raro. Pese al discurso hipercapitalista de mi ley, nadie quiere invertir plata. Los amigos que lo abrazan y lo saludan no ponen plata acá. Así es. Camaradas, se entiende perfectamente la desesperación de los argentinos debido a los pésimos gobiernos anteriores que pusieron a la Argentina en una mala situación económica, ¿verdad? Les digo, hoy el gritón, el bufón de mi ley, es como un oasis en medio del desierto para los argentinos desesperados por el progreso y una estabilidad económica. Camaradas, el 10 de abril de este año, según Bloomberg, ¿verdad? El banco HSBC, me imagino que muchos de nosotros lo conocemos, dice, alarga en el encabezado del reportaje, ¿verdad? Decía así, con letras grandes, ¿verdad? El banco HSBC alarga la lista de empresas no que vienen a Argentina, que se van de Argentina debido a la alta inestabilidad económica y política. Nada más se los dejo, este, les dejo ese dato, camaradas. Camaradas, no se olvide comentar, suscribirte, dejarme un like, por supuesto que puedes dejar tu hurra y toma nota. Esto no es propaganda rusa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!